Vamos rápidamente con Don Rubén Suelo, estepedista del mundo del motor. ¿Qué tal Rubén? Buenas noches. ¿Cómo andamos? No andamos mal. ¿Qué tenemos hoy preparado? Pues mira, hoy tenemos a un invitado que se llama Arturo Preguezuelo y él es del equipo Plemar Spon, que es un equipo de asistencia y preparadores de vehículos que dentro del mundo del motor, pues es una figura, pues yo considero casi de las más importantes. Hombre, vital. Que es quien tiene que arreglar los coches. Si un coche no está en condiciones, por mucho que sea el piloto o mucho que quiera correr, no hace nada. Claro, fíjate Fernández Alonso, si no tiene coche no puede ganar nada, ¿no? Ahí estamos. Y si no se lo arreglan los mecánicos, ¿no, Arturo? Mal. ¿Qué hacemos con eso? Mal va. Bueno, la verdad que todo el conjunto es importante, tan importante como el mecánico, como el piloto. Es decir, aquí mayormente lo más importante es el equipo. Todo el equipo tiene que funcionar como un engranaje y todo ir al mismo compás. Es decir, que somos importantes, pero no somos una pieza. La importancia es el equipo. Claro que sí. Imagino que tú te ocuparás, pues tu trabajo, el trabajo de los mecánicos, en preparar adecuadamente la máquina, ¿no? Intentando que no se rompa, ¿no? Efectivamente, nuestro trabajo, además de preparar la máquina, que sea fiable, que sea rápida y ponerla a punto para que ese piloto se encuentre cómodo con la máquina. Es decir, que no todos los pilotos llevan la misma manera de conducir. Y bueno, pues nuestro trabajo es ese. Simplemente, como te he comentado antes, que todo sea un equipo y que el piloto se encuentre como a gusto con el coche y que funcione todo correctamente. Bueno, ahí tenemos a, hemos visto antes a Arturo. Estamos en, estamos en una prueba. ¿En qué prueba, Rubén? No, eso fue este fin de semana, el sábado, unas verificaciones extraordinarias que realizó la Federación Andaluza en las instalaciones de Plemares Ford, hasta Arturo. Y bueno, son unas verificaciones que se realizan a principios de temporada para todos los vehículos de clase histórica. Ahí vemos, pues, todos los que, los que hay, son casi coches históricos antiguos. Lo que siempre es mucho ambiente en torno a todo lo que se hace en el mundo del motor, ¿eh? Sí, aunque no lo parezca, porque parece que es un mundo que no lo conoce nadie, pero hay mucha afición. Y estamos viendo que eso solo son unas verificaciones, que es lo que son una revisión de los vehículos, una puesta a punto para el inicio de la temporada. Y ya vemos un poco el ambiente que genera, que no hay ninguna prueba, que ahí no se compitió ese día, en concreto. Vemos que son las instalaciones, que son verificaciones de vehículos simplemente. Tenemos declaraciones. Comentándonos un poco en qué consiste estas verificaciones, Pedro. Pues vamos a verlo. Esto se hace una vez al año y se verifican estos vehículos, pues, la mecánica que no se puede verificar a lo largo de la temporada. Se miden morguras, se mira todo lo que son si hay fugas de líquido o hay otras pérdidas de los latiguillos de freno, de gasolina, aceite, todo esto. Y se hace para que los vehículos estén en condiciones para toda la temporada de montaña, de rally o cronometrada. Y luego también se miran, igual que en la montaña o en los rally, todo lo que es el tema de seguridad, de baqués, de cinturones. Se anotan todas las anomalías en un pasaporte técnico y para la primera prueba, pues, deben de estar corregidas todas estas anomalías. Muy bien. Arturo, dicen que gracias a la guerra se ha avanzado en la técnica, se ha avanzado en la física. Gracias al deporte de competición se avanza en el vehículo cotidiano. Una de las cosas que yo os quería transmitir es decir, el automovilismo, como has visto, atrae a mucha afición. Y una de las cosas es que la gente que no es aficionada al automovilismo, tener en cuenta que el automovilismo es un banco de pruebas. Bueno, ahora ha aparecido mucha gente que sigue a Fernando Alonso, pero de ahí a ser aficionado al automovilismo hay un abismo, ¿no? Sí, lógicamente con Fernando Alonso, con el boom, todo el mundo, ¿entiendes? De Fórmula 1, realmente el automovilismo... Bueno, no tenemos ni idea de Fórmula 1, pero nos gusta verlo correo y a ver si gana. Pero es cierto que el automovilismo este que vemos aquí en la región Andalucía o a nivel nacional, al final es un banco de pruebas para marcas, para fábricas, donde nosotros nos suministran proveedores, pues, no sé, el tema de frenos, de suspensiones, que ese material, aunque no lo parezca, pero al final acaba en coches de calle habituales. Es decir, a lo mejor tú en tu coche habitual le llevarás una pieza que hace 15 años se testó en automovilismo. Es decir, que sin saberlo, estos coches prueban muchas cosas que al poco tiempo salen a la calle, por fiabilidad, por dureza, por kilometraje... Y bueno, pues sí que es un buen banco de datos para marcas y fabricantes. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Rubén? Bueno, de hecho, decir que Arturo, aparte de colaborar con marcas... ¿Esto qué es? ¿Este circuito? Es el circuito de Jerez. Jerez, Jerez. Arturo también ha colaborado con marcas como Hyundai en el Campeonato de España y de andaluces regionales, también preparando vehículos oficiales de la marca. Y luego, pues también, Arturo, ¿no os puedes decir que clientes tuyos, algunos importantes? Bueno, todos son importantes, lo que pasa es que unos son de... Son unos públicos, personas públicas, como ha sido el exdirector general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivieso, que es un gran aficionado al automovilismo. Y bueno, llevamos con él bastantes años y le hacemos todo el mantenimiento, el coche, el transporte... Y es una persona que es, vamos, es aficionado y practicante del automovilismo como número uno. Imagínate que a este hombre lo pare la Guardia Civil a multarlo, ¿eh? Tendría mala follada, ¿eh? Sí, tendría mala sombra. Y que le diga, usted no sabe quién soy yo. Se habrá dado el caso alguna vez. Se habrá dado el caso. Bueno. Bueno, Arturo, ha sido un placer, ¿eh? Gracias, el placer es mío. Que sigan tú, y que seguiremos, seguiremos vuestro trabajo importante. Yo os quiero agradecer, como también, como delegado federativo de la Junta de la Federación Andaluza de Granada y Provincia, os quiero agradecer lo que estáis haciendo por el automovilismo aquí en Granada, dar a conocer un poco nuestro mundo. Rubén, Rubén. A Rubén y a vuestro medio, bueno, que sin vosotros, pues, no sería, esto es un poquito más conocido. Muy bien, Arturo, pues nada, seguiremos ahí encima del deporte del motor de Granada. Gracias, Rubén. Nada, a ver. A seguir bien. Y nos marchamos, amigos.